¿Qué es la confianza de un sector minero? O el sector hidrocarburos o el sector eléctrico son sectores vitales para el país y si no hay una coordinación entre los ministros o una coordinación entre el sector público y el sector privado va a ser muy difícil volver a creer para volver a crecer. Es un llamado a la acción, o sea, de palabras estamos todos ya bastante satisfechos, creo que todos hemos dicho todo lo que podemos y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer. A hacer desde el lado privado como lo estamos haciendo y a hacer desde el lado público como se tendría que estar haciendo.